Me alegro de verte otra vez, mi curioso amigo. ¿Podrás adivinar a los personajes de Skibdy Toilet? Entreciera los ojos para distinguirlos. Tendremos 25 preguntas y unos segundos para resolver. ¡Es curioso! Primera pregunta. ¿Puedes adivinar al personaje de Skibdy Toilet? ¡Buen comienzo! ¡Es Large Speaker Man! Pregunta 2. ¿Conoces a este personaje de Skibdy Toilet? ¡Genial! La respuesta es Speaker Woman. ¿Puedes reconocer a este Skibdy Toilet? ¡Muy bien! ¡Skibdy Toilet G-Man! ¿Qué hay de este Skibdy Toilet? ¡Correcto! ¡Skibdy Toilet DJ! Creo que conoces a este personaje de Skibdy Toilet. ¡Lo tienes! ¡Se trata de Titan Speaker Man! ¿Cómo se llama este personaje de Skibdy Toilet? ¡Así es! ¡Skibdy Toilet! ¡Así es! ¡Cameraman! ¿Alguna idea? ¡Lo tienes! ¡Es el científico Skibdy Toilet! ¿Puedes nombrar a este personaje de Skibdy Toilet? ¡Sí! ¡Skibdy Toilet Angel es la respuesta! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Exacto! ¡Speaker Man! ¡Piensa con cuidado! ¿Puedes adivinarlo? ¡Impresionante! ¡Es Titán Teveman! ¿Quién crees que es este personaje? ¡Por supuesto! ¡Es Desatascador Cameraman! ¿Qué personaje de Skibdy Toilet es este? ¡Fantástico! ¡La respuesta es Teveman! Continuamos con este personaje. ¡Fácil, ¿verdad? ¡Es Camerawoman! ¿Quién podría ser este personaje? ¡Tarán! ¡Es Bacon Skibdy Toilet! ¿Qué personaje crees que es este? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Es Camerawoman científico! ¿Puedes decirme la respuesta? ¡Tu respuesta es correcta! Jiki Jesus Skibdy Toilet ¿Reconoces a este personaje? ¡Sí! ¡Este personaje es Ledge TV Man! ¡Siguiente Skibdy Toilet! ¡Qué bueno! ¡La respuesta es Speakerman Negro! ¡Confío en que adivinarás este personaje! ¡Se acabó el tiempo! ¡Es TV Woman! ¿Cuál es el nombre de este personaje? ¡Este personaje! ¡Muy bien! ¡La respuesta es Jetpack Club Skibdy Toilet! ¿Puedes adivinar qué personaje es este? ¡Increíble! ¡Es Jetpack Mutant Skibdy Toilet! ¿Puedes recordar el nombre de este personaje? ¡Eres tan bueno! ¡Se trata de Jetpack Policía Skibdy Toilet! ¿Cuál es tu respuesta? ¡Correcto! ¡Se trata de Jetpack Skibdy Bañera! ¡Siguiente personaje! ¿Puedes adivinarlo? ¡Eres tan genial! ¡Es Cameron Rabbit! ¿Puedes adivinar el personaje de Skibdy Toilet? ¿Qué personaje podría ser? ¡Deja en la sección de comentarios tu respuesta para saberla! ¡Muchas gracias por ver el video! Si quieres más videos así, haz clic aquí. ¡Dale like y suscríbete! ¡Y recuerda siempre ser curioso!